No estaba grabando esta fucking partida, pero bueno, no, estaba también muy fácil Ay, era mío, podíamos jugar con él Era una presa Este man no sé jugar con la comida, hay que enseñarle a jugar con la comida Vamos a Veigar Todo el mundo es Ay, es que Veigar, Veigar de verdad es Veigar es, Veigar es, Veigar es, Veigar es la ley ¿Riven? Yo soy malísimo con Riven, soy malo Pero también estaba pensando en Riven F***, ni siquiera puedo escribir bien el nombre, eso es una señal Lo que está roto puede reforjarse Vamos Riven ¿Qué hijo de p***? ¿Saben qué? Vamos full a D Vamos full a D Es que traje hielito Ahora al cine ¿No les gusta ese sonido? ¿No les da como Z? Creo que ya, qué pena, es que le pegué al micrófono y eso Y eso se lo caga Uy, what? ¿Eso tiene tanto rango? What? ¿Qué acaba de pasar? What the... ¿Qué? ¿What? No, Minion El Minion me mató Ese f*** Minion Eso es lo que quería Y comenzar con el ulti Creo que ya no voy a poder con ese man Ay, qué manco está peleando Ya no tiene mucho Ya no tiene mucho Ori Ori Ori, me lo pegó todo Ella, ella me ayudó Si me alcanzó a ayudar De Womba Combo Díganme si esa... Esa estuvo bonita Esa estuvo... Esa sí fue un buen ulti de Oriana Oh, se le convierte en bicho Por lo menos veiteado Por lo menos ahí fue veiteado Y todo como para que se metiera un poquito para acá ¡Vamos! 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 No, 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 no F*** Me salvé, me salvé ¡Suscríbete al canal! ¡No me va a ganar! ¡A mí no me va a ganar! ¿Qué pensaron? ¿Que yo soy idiota? ¿Que tengo retraso? A veces yo también pienso que tengo retraso ¡No esta vez! Todos tenemos retraso, la cosa es admitirlo Pues sí, ¿no? No, no me diga No, no, no me diga que... O sea, yo estoy aquí pushando Es para no darle a esto, ¿ok? ¡What?! Yo no quiero pelear exactamente ¿What? ¿Ese Ramus por qué aguanta tan poquito? ¡Lo maté, lo maté! Q, básico, Q, básico, Q, U, E y limonada Vamos a ver, ¿qué desintocamos? ¡Uy, menos mal tengo! Díganme si es entramos, tío ¡Ah, maldito Zwayne! ¡Esa trama estuvo perfecta! ¡Maten, lo maten, 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 lo maten! ¿Ya qué? ¡Exacto, si ven! ¡Ahí está ahí, tranquilo! ¡Nice! What the fuck? What? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! NO SE ME IBA A ESCAPAR PAPITO IHUE MADRE QUE ME COGE UY PARE PERFECTO PERFECTO A MI STUN WHAT OUH UUH 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 MI BENES MUY DIVERTIDA AH NO ME VO A DAR ME VO UUUUH UUUUH Hasta nuca No, no soy Boxbox Yo no soy Boxbox Yo no soy Boxbox Yo soy piel roja que mata a Draven y se escapa Ah, fuck Ah, esto está muy frío, qué rico Cualquiera de herida, main room